Ceremonia conmemorativa al 73 aniversario de la Universidad de Sonora. Habla la alumna Ana Marcela Villalpando, premio Universidad de Sonora a la trayectoria estudiantil. Albert Einstein dijo, El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento. Nuestros profesores cuentan con una muy buena preparación, la mejor de cualquier universidad del estado. Cada día nos estimulan a seguir adelante y a tratar de alcanzar nuestras metas escolares y nuestros objetivos de vida. Ellas y ellos propician el desarrollo de un pensamiento crítico que nos despierte el interés por las causas sociales y nos sensibiliza en situaciones adversas. Su objetivo es que seamos excelentes profesionistas y personas íntegras comprometidas con la sociedad. Por ello, muchas gracias maestro. Universidad de Sonora, 73 aniversario. Educando con valores, formando ciudadanos.